¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo sorteo para poder conseguir lo que vosotros queráis. Un juego, una suscripción, completamente gratis solamente por participar en Xbox, Playstation y Nintendo, cualquiera de las páginas, cualquiera de los productos que tengan pre-start. Ya sabéis que os prometí que primero sería el sorteo de PC y si tiene éxito, si tiene apoyo en likes, pues haríamos el de consolas, el de esta página, el de pre-start. Así que aquí tenemos como todos los meses después del sorteo de PC y gracias a vosotros, porque esto es gracias a vosotros, así que a dejar like en este vídeo, que se note el apoyo, que se note ese apoyo y sobre todo la participación. Aquí en el primer link en la descripción estáis viendo lo que hay en pantalla, ¿no? Poder participar, como podéis ver, consigue gratis un juego o una suscripción para Xbox, Playstation y Nintendo. Tenéis que hacer retweet al tweet, que se acabará de publicar en nuestro Twitter, síguenos en DJ Prieto y Neta, sigue a Press Start y hemos añadido algunas opciones más, como seguirnos en el canal, lógicamente, seguir a Neta en el canal de Misterios, seguirnos en Twitch, seguirnos en Instagram si queréis y seguirnos en Facebook, os van a dar más papeletas, más opciones para poder conseguir el premio. Así que, pues bueno, os recomiendo seguirnos en todas las redes sociales, lógicamente, y participar, participar porque aunque penséis que nunca toca, sí toca, sí toca. Por ejemplo, el sorteo de PC de esta semana le ha tocado a un chaval y ha ganado el Football Manager 2017 y la verdad es que espero que lo disfrute. Así que, a participar, sobre todo, apoyad, mucho like, ya sabéis que no tengo por qué hacer este tipo de sorteos, pero me gusta hacerlos por vosotros, poder conseguirlos, yo no gano nada con esto, simplemente que me sigáis en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, básicamente, así que espero que apoyéis a muerte, participad, por favor, participad, aunque penséis que nos va a tocar, participad, porque os puede tocar. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, se like a tope y hasta la próxima, chao. ¡Gracias!